Hace Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-38 Super Astro Sol para este jueves 5 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Colojuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las tres últimas cifras. Si el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo, atentos, ganadores, 3-9-0-9, el signo es Capricornio. Verifiquemos, ganadores de Super Astro Sol, 3-9-0-9, Capricornio, 3-9-0-9, signo Capricornio, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.